Hola a todos, con usted el instructor Figuey Gerardo Hernández en ciclo de partidas de Bobby Fischer. Veremos a continuación la partida número 17. Esta fue muy interesante. Gracias a Fischer la atmósfera del campeonato era ya bastante extraña, pero ahora tras la declaración soviética que se había dado, se había transformado en algo parecido a una película de James Bond. Se dice que Fischer se echó a reír al leer la declaración de los rusos, que acusaban a Fischer de prácticamente conspiración. Su biógrafo Frank Brady señaló que era la excusa más retorcida que jamás había oído antes de perder un torneo de ajedrez y que los rusos han aceptado unas teorías fantásticas. No es nada inusitado desear tener la silla propia de uno. No es como pedir la propia cama en donde está a gusto el cuerpo de uno. Un observador neutral, un joven abogado rodeciano, se sintió asombrado. Patético. Es exactamente la cosa que hubiera esperado que dijese Fischer. El año anterior en Argentina, Fischer había dudado antes de aceptar un viaje en avión privado, diciendo, ¿y si los rusos hicieran algo en el motor? La gente no se da cuenta de lo mucho que les gustaría quitarme de en medio. Tras la partida, el árbitro jefe Lothar Smith, alemán, dijo que trataría la petición soviética con toda seriedad, como he hecho con todas las protestas estadounidenses. Añadió que soñaba algo fantástico, pero que había algo de verdad en ello, dado que el comportamiento de Fischer no había sido siempre caballeroso y que su ayudante había interferido en el estado en cierto número de ocasiones. El pacientísimo árbitro reaccionó inmediatamente a la objeción soviética de que el área de juego de la sala estaba abierta a los extraños. Una guardia de 24 horas fue colocada en la sala y la parte trasera del escenario fue cerrada a cualquiera que no fuesen los jugadores. El edificio donde se celebraba la competencia pareció más impresionante que nunca. Con una incrementada multitud de elegantes policías irlandeses rodeándolo. También la partida fue excitante. Fischer jugó la defensa Peer por primera vez en su carrera, pero Spassky dio rápida respuesta y no pareció sorprendido. Fue creando una situación agresiva y Fischer se encontró bien pronto con complicaciones. Spassky entregó un peón, pero llevó a cabo un ataque terrible realizando un cambio. Fischer salió de los principales apuros. La partida fue propuesta con ventaja en pieza para las blancas, pero las negras tenían bastantes probabilidades de obtener tabla. Después de que Geller citara el habitual retraso del aspirante como un ejemplo de su conducta poco deportiva, Smith suplicó a su lugar teniente, el reverendo William Lombardi, que lo llevase entre el tablero a la hora en punto. Por primera vez en todo el torneo, Fischer llegó puntual para la continuación de la décimo séptima partida. Recibido por aplausos complacido al entrar, Fischer pareció inusitadamente adhiroso. Esa fue quizás una de las últimas oportunidades de Spassky para romper la firme ventaja de tres puntos de Fischer, y se esperaba que llevase a cabo una larga lucha para conseguir el punto. En lugar de esto, siguió una repetición de posiciones y Fischer se apresuró a solicitar tablas. Quedó la interrogante acerca de si Spassky, no viendo ninguna posibilidad de lograr una victoria, había aceptado lo inevitable o simplemente se había olvidado la repetición, tal como Petrocián hizo en una ocasión en posición de superioridad contra Fischer en Buenos Aires en el final del torneo a la candidatura en 1971, desperdiciando así su oportunidad. De cualquier forma, se dio la novedad de que en una ocasión el campeón atisbó suspicazmente a las luces antes de devolver su atención a la partida. Atisbó suspicazmente a las luces antes de devolver su atención a la partida. Veremos esta interesante décimo séptima partida de ajedrez. Con las blancas, Spassky inicia el juego con E4 y Fischer responde con D6. Este movimiento se ha convertido para... como un movimiento muy interesante, que uno puede derivar hacia una apertura cerrada como una semiabierta o abierta directamente. Fischer nunca ha jugado así antes. Según sus tácticas actuales no usa la misma línea dos veces en el campeonato. D4, G6, más flexible y a veces más complicada que la directa. vamos a colocar acá... caballo F6 caballo C3, G6 caballo C3 tomando el mejor control del cuadro D5 y dejando la posibilidad de jugar F4 para más tarde. Las blancas también tienen que cuidarse el contraataque negro en el centro con C5 y el movimiento de desarrollo cubre la diagonal E1-A5 en donde la dama negra trae un eventual C5 podría de otra forma alcanzar un jaque. caballo F6, volviendo a un juego ya conocido. F4, el intento más energico y controlar más espacio en el cuadro E5, la alternativa a caballo F3 es menos 17. alfil G7 caballo F3 este es el método favorito de Fischer cuando juega con las blancas. C5 la continuación habitual sería en roque por parte de las negras. alfil D3 seguiría por las blancas, caballo C6 pero ya no era fácil que sorprendiera Spassky por consiguiente Fischer escoge una continuación menos clara, favorita del gran maestro Benko y menos explorada en la praxis. D por C Dama A5 necesaria ¿no cierto? porque si se cambiaban los peones venía el cambio de las damas el negro vendía el en roque y seguía E5 y las negras no serían muy felices en ese final de partida. alfil D3 Dama por C5 Dama E2 en roque corto alfil E3 Dama E3 Dama E5 en roque corto alfil G4 sugería por Stein, Fritz Stein en su libro sobre la defensa piro. Parece más natural que otros movimientos. Torre A D1 Torre A D1 caballo C6 alfil C4 Buena jugada, repentinamente con su habitual habilidad peculiar Spassky transforma su posición en una disposición agresiva colocándole alfil en una diagonal fuerte en una diagonal fuerte la alternativa ordinaria era H3 caballo H5 Buena jugada Ahora le tocaba a Fischer demostrar su habilidad para hallar alguna manera de llevar a cabo un contraataque inmediato. La posición se hace muy delicada y con posibilidades para ambos bandos. Mientras atacan las blancas tienen que pensar en su lado de Dama a causa de la amenaza de las negras. Alfil G7 G7 por C3 Alfil B3 era necesario asegurar el alfil en su diagonal activa. Las blancas ofrecen un peón poniendo su esperanza en las debilidades del lado del rey de las negras. Alfil por C3 Aceptando el reto, de hecho, era la única posibilidad lógica de mantener alternativas eficaces antes de que las blancas incrementaran aún más su presión. B por C Dama por C3 F5 Este movimiento abre las diagonales y fila hacia la sensible posición del rey negro, ya que no tiene protección, la protección de su buen alfil de los cuadros negros. Buena jugada En la consecuencia, es la consecuencia natural del 13 movimiento de las negras. No nos olvidemos, el 13 fue alfil por C3 Reestableciendo la previa posición centrada de sus piezas, cubriendo la fila F F Atacando el peón del rey blanco y amenazando también con llevar la dama a E5 H3 La blanca no podía activar sus piezas sin eliminar la clavada Alfil por F3 Dama por F3 Defiende el peón del rey durante un tiempo y lo que es más importante, busca llevar a la dama blanca más cerca del rey opuesto. Una posible maniobra sería Dama F4 H6 Caballo A5 Las negras se defienden muy astutamente en una posición peligrosa deseando eliminar a uno de los molestos alfiles blancos Torre D3 Dama C7 No es posible jugar Dama E4 a causa De alfil D5 Y la dama blanca negra se encontraría en apuro Dama C7 Alfil H6 La mejor elección ahora es ir a buscar ventaja en piezas, dado que alfil D5 no resultaba muy clara. La continuación de la partida ofrece a las blancas la posibilidad de corregir su estructura de peones en el lado derecho. Dama Caballo por B3 C por B Dama C5 jaque Rey H1 Este es un error. Jugada automáticamente, lo correcto era Torre E3 Torre E3 Torre E3 Torre E3 Torre FAC8 Torre FAC8 G4 ganando un tiempo en el ataque R3 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 H1 Dama E5 Las negras permanecen fieles a su vida de ofrecer un cambio para obtener una posición muy sólida y algunas compensaciones estratégicas. Pero tras el 21 movimiento de las blancas, las negras podían jugar muy bien. R4 B2 Torre E4 Torre FAC8 . se contestaba con eso G4 dame E5 atacando el peón blanco y clavando la posición de la dama sobre este punto por la posición del rey que está mal ubicado dama E5 alfil por F8 torre por F8 torre E3 esta es la pérdida de un tiempo mencionada en el movimiento 21 cuando hace rey H1 pero ahora tras un intercambio aún llega a tiempo torre C8 es esencial para las negras el poder tomar la abierta fila C en el momento adecuado las posibilidades de ganar de las blancas son ahora muy pequeñas quizás dama F4 era un poco mejor dama F4 la dama negra es demasiado fuerte en el centro y las blancas no tienen mejor posibilidad que entrar en un final de partida torre por F4 caballo D7 impidiendo E5 y un poco favorable y una poco favorable abertura de las filas para las negras torre F2 caballo E5 rey H2 torre C1 buena jugada torre 3 D2 caballo C6 cerrando la fila para las torres blancas torre C2 torre E8 con las negras tienen que mantener su torre activa en el tablero y conservar ocupada hacia las torres blancas con la defensa de sus peones débiles torre C D2 torre F1 torre F2 torre E8 E1 mejor dicho torre F2 E2 torre F1 torre E3 las blancas no desean llegar a unas tablas por revisión de movimiento torre C8 A6 torre C3 torre E8 torre C4 las blancas han mejorado ligeramente la posición de su torre en C4 pero con tres peones blancos aislados es difícil activar adecuadamente las piezas blancas si ahora el negro hace caballo E5 sería malo por torre C7 ¿no es cierto? así que las negras se mantienen con la torre activa torre F1 ahora si el blanco sacrifica ahí en C6 el negro hace lo mismo capturando el peón en A7 se pospuso la partida y las blancas sellaron su movimiento buena jugada de Fischer esto parece algo misterioso y sorprendente pero es un movimiento natural que gana espacio y tras un eventual sacrificio blanco en C6 convertiría en más efectivo los peones adelantados centrales negros la otra razón del movimiento efectuado es liberar el cuadro G6 para el caballo igualmente veremos a continuación torre C1 torre E2 torre C2 torre E1 torre C1 y tablas las negras anunciaron que podían crear una posición idéntica a su movida 41 43 41 es esta 43 y 45 con torre E8 pero había que anunciarlo antes con torre E1 el puntaje es 10 a 7 favorable a Fischer volverían ahí a repetirse bien eso es todo agradezco la participación y nos veremos en breve con otra partida de este genio americano de las 64 casillas